Hola chicos, hola chicas. Bueno, comentar que hoy es un día, es un día fabuloso, es un día fabuloso porque voy a comentar una pequeña cosa y es que, a ver cómo me sale, una pequeña cosa del cambio climático. No, no es el cambio climático, pero el cambio de las horas. Comentar que el cambio climático, depende de todo, aquí está, ahí, bueno, es que lo estoy con la mano, bueno, decir que el cambio climático es importante, es importante. Y, bueno, comentar que todo lo que está pasando, porque está pasando, o sea, lo de las horas, el tema de las horas, porque lo gracioso es que tengamos un problema de cambio de hora. El cambio de hora es necesario transmitir que las horas, el cambio de hora de invierno a verano, sucede porque hay un problema de esto. O sea, lo que no es factible, lo que no es factible es lo que está pasando hoy en día, que cuando tú cambias la hora, cuando tú cambias la hora y lo cambias por cambiar, cuando tú cambias la hora, 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 resulta que el problema que tenemos, ese es el problema, ese es el problema que amamos, ¿no? Y hoy en día, los problemas de la vida dan tantos problemas, esto de cambiar la hora, pasar la hora a otro sitio, en fin, es un problema, es un problema, de verdad, es un problema para la situación que vivimos, ¿no? El cambio de hora trastorna, pero aunque tengo un pelo, trastorna bastante, trastorna bastante hoy en día. O sea, no es normal, no es normal que suceda lo que tiene que suceder. A partir de ahí, lo dejo. Y nada, es que yo quiero hablar del cambio de la hora. Ahora, ¿por qué tenemos que tener, por qué tenemos que tener un cambio de hora? Digámoslo así, ¿por qué las horas tenemos que tener un cambio de hora diferente? Un cambio de hora que no deberíamos tener un cambio de hora invierno-verano, verano-invierno, ¿por qué? Porque lo digan unos políticos, o porque lo digan las empresas energéticas de corriente, ¿no? Porque, bueno, este vídeo, perdona que os diga, no me presenté, me llamo Luis Lastra, tampoco me presenté en los siguientes vídeos, pero, porque, bueno, por motivos, ¿no? Yo nunca me presenté, nunca me presento en mis vídeos, pero, porque ya me conocéis, ya me conocéis, ya tenéis mi forma de ser. Y hago este vídeo por el cambio de hora, ¿no? A mí me trastorna, me hace pensar que el cambio de hora es un cachondeo por el tema de todo esto. O sea, ¿por qué cojones tenemos que cambiar a nuestros relojes, nuestros putos relojes, el cambio de hora? El cambio de hora se hace porque en el 2000, hasta ahora, hubo un cambio de hora gracias a las energéticas, que eso se sabe muy fácil. Y cuando le explicas a tu hijo, oye hijo, ¿por qué...? O tu hijo te pregunta, como padre, como madre, ¿por qué cambian las horas? Cambian las horas no para acostarte más, sino para ganar más dinero a costa de ti y a costa de todos. Porque lo que están haciendo es jodiendote y jodiendo a los demás, jodiendo a los demás, jodiendote a ti mismo. Entonces, ¿es jodido? Pues sí, es jodido. Espera ahí. Y es así, o sea, es que no lo digo yo. Lo dice la ley que está ahí. Ahí está, la ley. Entonces, es fundamental, es fundamental que lo que digo, lo que voy a decir, lo que me gustaría que todos los putos políticos hiciesen, a mí no me vale que me digan, no, vamos a cambiar la hora, vamos a cambiar la hora para 2026. Resulta que los políticos se acogen a esa mierda de leyes, diciendo, no, para 2026 vamos a poner el reloj a la misma hora. Vale, chico, ¿y dónde está el cumplimiento de la ley? Porque sí, me parece muy bien, me parece muy bien lo que hagáis, pero es que agárrate, agárrate, que es que sois unos hijos de puta, es que sois unos hijos de puta porque llega un momento, llega un momento que es eso. Y es así, o sea, es, no sé, es como es, es que no se puede, no se puede comentar, no se puede, no se puede comentar las cosas que se dicen, ¿no? El cambio de hora tenía que hacerlo ahora. ¿Por qué hago este vídeo? Porque hago este vídeo porque estoy cansado de, yo cuando me levanto, intento estudiar, me lavo los dientes, bla, 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 bla. ¿Por qué me lavo los dientes? ¿Por qué tengo que correr y correr y correr y venga a correr y venga a correr? Pa' nada, pa' nada. ¿Por qué? Porque lo dice quien lo dice. Estoy cansado lo del tema de las horas y eso es verdad porque la gente está hasta los cojones que el tema del cambio de horario, los negocios están perdiendo gente y las industrias también. Pero las industrias eléctricas, no, las industrias eléctricas se están embolsando dinero gracias al contribuyente, el contribuyente que somos nosotros y que ganamos lo que ganamos. Entonces, si tú ganas X cosa, me parece muy bien. Pero el problema no es que ganes X cosa. El problema es que estamos hasta los cojones de levantarnos, de cambiar el horario porque lo dice el político que no tiene ni puta idea. Y como no tiene ni puta idea, hacemos un gran esfuerzo, la humanidad, es verdad. Es verdad que hacemos un gran esfuerzo mental, político, social y cultural porque cambiar la hora no viene de lógica. Es que nuestros antepasados no cambiaban del reloj, del sol, no lo cambiaban, era natural. Había una hora y esa hora se levantaban, listo. No, pero como somos guays, como hay industria de vapor, de carbón, de mierda santa, lo que hacemos es cambiar el horario, joder el reloj y a tomar por el culo. Y eso es lo que está pasando hoy en día. No es festivo, no es lo que se piensa, no es una cosa razonable. No es razonable porque no lo es, porque si fuese razonable, si fuese como era, o si es como es, no es razonable que un ciudadano que nace en 1996, es más bien un hijo, digámoslo así, porque mis padres tampoco vieron en su año el cambio de hora. No es normal. Y esto se genera gracias al 2000, del 2000 para arriba. Estoy diciendo las verdades como son. El cambio de hora es una puta mierda porque es una puta mierda. O sea, es la selva de las selvas. Es el origen de los orígenes. Y estoy cansado. Es que estoy emocionado. Emocionado, emocionado, no. Rendido porque estoy cansado. Estoy, es que me canso, de verdad. Me canso que haya los políticos que no cambien la hora, que no cambien el ayer. Estoy cansado de todo. Estoy cansado de aguantar y aguantar. Y claro, te levantas y te levantas para nada. Te levantas para trabajar. Tú cuando vas a trabajar, tienes la hora del invierno. Cuando llega el verano, cambia la hora. A mí eso me revienta. Y me revienta porque hago este vídeo porque no me gusta que cambie la hora. Yo me gustaría que hubiese una hora normal. ¿Por qué hago este vídeo? ¿Por qué me gusta hacer este vídeo? Este vídeo va a políticos que no tienen cabeza, que están en la Unión Europea, que no tienen ni pies ni cabeza. Ahora mismo hay una puta guerra. De Ucrania, me portan los cojones. Pero lo que me importa más es el cambio horario. Porque trastorna. No esperar hasta 2026 porque lo dicen los políticos. No, no, no se puede. No se puede vivir así. Y no se puede vivir así por varias razones. Una de ellas es que el político está ahí. Que trabaje el político. Que se mueva. Pero que el político ahora es un ladrón. Es un cobarde. Y ahora, como los empresarios estos que tenemos, porque son empresarios, son gente que tienen unas empresas y que las empresas son empresas. O sea, me da igual que sea una empresa eléctrica. Me da igual que sea una empresa de energía. Están ahí para chupar. De verdad, están ahí para chupar. Para joder el bote y tal. Y la energía eólica es natural. Podríamos abastecernos en eso, ¿no? Pero claro, ¿qué sucede? Que en el 2000 hasta ahora, todo este tiempo, fueron recaudando los... No los políticos, sino las empresas eléctricas. Las empresas eléctricas que el cambio de hora, por culpa de ellos, estamos así. Que nos cuentan un chiste y dicen, no, es que el cambio de hora es para que duermas más. Y resulta que duermes igual, cambiando o no cambiando. Es que, ¿cómo nos manipulan? ¿Cómo nos mienten? ¿Cómo nos joden la vida? Y es eso. O sea, eso es la verdad. Y es muy triste que una nación como la española o como la europea nos engañen diciendo barbaridades y los políticos y los empresarios estos de las energéticas diciendo que el cambio de hora es necesario porque duermes más. No, duermes... No, no duermes más. No, no. Más bien, lo que estáis haciendo es robarnos a costa de enriquecerte. Porque un empresario que tiene una empresa de eólica, empresa de eólica, empresa energética se está forrando a costa de los demás, de los pobres, de los viejos, de todo. Y después nos cuentan unos chistes del 2000 hasta ahora que hay que... Hay que dormir más tiempo y bla, bla, bla. Son todos unos chorizos. Y lleva mucho tiempo haciendo eso. Lleva mucho tiempo haciendo eso. Y el cambio de hora, el cambio de hora, esto hay que cambiarlo. Porque la humanidad no puede aguantar más tiempo así. No se puede aguantar más tiempo porque tú te levantas un día... Tú te levantas un día a hacer algo y no puedes porque ya es las 15 y hay que comer. Pero resulta que llega el verano y tiene más tiempo. El sol brilla y tal. Eso no puede ser, tío. O sea, nos están quitando más invierno y poniendo más verano. O sea, ¿qué estáis haciendo con vuestra puta vida? Esto antes no pasaba. Esto antes no pasaba. Antes no había teléfonos como lo que hay ahora. Pero esto cada día, el cambio climático y todo lo demás, está cambiando para mal. Y no sé qué estáis haciendo. En fin, señores políticos. Me siento la mar de jodido, la verdad. Levantarme todos los días con un cambio de hora de invierno bastante malo. Las horas te pasan volando. No puedes vivir porque no puedes vivir. Me gustaría vivir en otro sitio. De verdad. En otro sitio que no fuera cambio climático, ni cambio de hora, ni nada. Porque es que entre el político y entre el que está jodiendo porque son los funcionarios. No son los funcionarios, sino los empresarios. Exacto. Los empresarios de las eléctricas. Gente que se quiere forrar a costa de una publicidad, que el cambio de hora es necesario y todo eso. Todo es una puta mentira. Es una puta mentira porque lo sabemos. Pero la gente es novata, lo ignora. Yo no quiero decir nada. Yo tan solo es decir qué tal estáis, chicos, y si os gustó este vídeo. Porque yo no puedo hacer más. Yo ya me gustaría cambiar el mundo, cambiar como lo veo yo. Y este vídeo no va más que el cambio de hora. Porque si hago este vídeo es para que la gente pueda cambiar, tener una hora fija. Una hora fija y unos derechos fijos. No que te ponga el político. No, vamos a cambiarte aquí. Esto te vamos a mover. Vamos a que el empresario pueda mover las horas para enriquecerte. Porque así el empresario se enriquece de las eléctricas. Y ganan burradas de pasta. O sea, vete tú a saber lo que tiene Iberrola, que tiene Alcoa, que tiene todos estos. O sea, los que tienen empresas eléctricas ganan muchísimo dinero a costa del ciudadano. De salir de las noticias y decir vamos a cambiar el horario para que tú puedas dormir mejor. No, vamos a cambiar el horario para que el empresario tenga un dineral el doble y sin mover un dedo. Así es, así es como funcionan las eléctricas. No me extraña, no me extraña que las eléctricas se forren a costa del cortiburiente. Y es eso, ahora aceleramos el cambio climático, que bla, bla, bla. Bueno, eso es otra cosa aparte, que eso hay que hablarlo. Otra cosa, mariposa. En fin, yo no sé qué decir. Estoy feliz, estoy contento, estoy como estoy. Y gracias por estar en mi canal. Lo que no me gusta es esto, el cambio de hora. El cambio de hora que trastorna a mucha gente. Y la gente no se queja porque no sé, porque esto es comunismo. O sea, el comunismo hace esto. Tú te callas, te cambiamos la hora y te ibas para adelante. Y que piensan lo que piensan. Esto no es normal, no es normal, ni para ti, ni para mí, ni para nadie. O sea, puede darle por el culo, pero no, para mí no es normal. Bueno, me despido. Espero que os guste este vídeo y darle un like. Y hasta la próxima. Vernos, vernos. En YouTube. Con vosotros. Eso sí, con vosotros. Muchos besos, mucho cariño, muchos abrazos. Y que no os jodan la siesta ni el sueño. Deciros que os quiero mucho. Sois mis buenos fans. Y hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias. Gracias.